Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, hoy te voy a presentar ya el Discord oficial de Pinceladas y Saori Gaming, les voy a dejar la invitación en el comentario fijado, recuerden que también tenemos unos sorteos, pero fíjense como está bien, pero bien chévere, hay muchos chats, hay muchos chats acá que tú puedes ir viendo, te coloco este ejemplo, revisión de hangar, colocas tu pantallazo de tu hangar y yo te contesto y te doy algún tipo de consejo que yo vea necesario, también hay muchísimos otros chats, aquí hay unos chats de canales que están comenzando, los voy a tomar en cuenta para mostrarlos en algún video o directos y también tenemos un canal de voz, si quieres participar en esta comunidad, le das clic en Discord y vas para allá, fíjate que también tenemos noticias y por acá están las filtraciones, todas las filtraciones las vamos a ir colocando acá para que puedas hacer tus videos en tu canal, así que bueno, súper sencillo, ve y vuélvete parte de esta comunidad, sí, ok, vámonos con las noticias gente, hoy les voy a presentar oficialmente algo, ya el juego nos ha dado un adelanto de la división oficial de los titanes y sus armas y yo se las voy a presentar, fíjense que tenemos al titán kit de liga T2, tenemos liga T1, T2, T3 y T4, se los quiero presentar para que vayan haciendo una idea de qué es lo que mejor funciona y también les voy a presentar un reporte de los titanes más usados en liga campeón leyenda y los titanes y sus armas, las combinaciones que mejor funcionan para esta fecha, si te gusta esta clase de contenido dale like, suscríbete al canal que eso me ayuda bastante, fíjense tenemos al titán kit que es T2, el titán Artur, el titán Artur, el que tengo acá plasmado gente, el titán Artur está como liga T3, el laumín también está en liga T3, de verdad que me dolió con el Artur, pero bueno, es la división oficial del juego y acá tenemos al Minos, al Nodens, al Bromets y al Charanga como T4, déjame en los comentarios qué te parece esta división, el luchador me imagino que va a ser T4, pero de verdad yo digo que el Charanga no es tan bueno como para colocarlo de T4, pero déjame tu opinión, también tengo las armas gente, las armas, las armas también han sido divididas por liga y prácticamente todas las armas que antes estaban chetadas, por así decirlo como esta, fíjense, pasan a ser T2 y T3, yo sigo diciendo que el Nodens con estas metralletas sigue funcionando muy bien y el titán Muromets yo lo uso con metralletas, pero bueno, esta es la división que tiene el juego, la Kisten, la Cryt, la Cyclone, todas estas son T4, la metralleta Retaliator es T2, si, esa es cual es T4, si no sabes, el azul, color azul es T2, el color lila es T3 y el color naranja es T4, de verdad que quedé como pensativo y yo dije, pero qué está pasando con el juego, porque hay algunas de estas armas que en verdad funciona mil veces mejor como la Biggins, la Biggins yo la uso, yo la uso, la metralleta Alpha, yo la uso en mi titán Muromets y es la mejor combinación, pero esta es la división oficial que el juego va a hacer en la actualización, ahora, qué sucede, pues acá tengo una información bastante suculenta, esta información no es mía, yo la acabo de extraer del foro que se llama Reddit, donde hay información del juego y se las quiero mostrar, esto es un análisis de los titanes más usados en septiembre, color amarillo, si, octubre, color azul y noviembre, color lila, quiero que vayan viendo como poco a poco los titanes van marcando diferencia de uso, fíjate que el Aumin casi ya nadie lo usa en Liga Campeón, Liga Leyenda, si, Arthur, ojo, esto es basado en Liga Leyenda, donde la gente más es competitiva, más gasta dinero en el juego, el titán Arthur poco a poco, fíjense, el titán Arthur en septiembre estaba siendo usado, pero ya en octubre disminuyó y en noviembre que se llama el color lila, ya nadie lo estaba prácticamente usando, muy poca gente en ese nivel competitivo, yo les soy claro, el titán Arthur no es que no funciona, si tienes un buen tubo con un Nodens, el titán Arthur sigue partiendo bastante, bastante chido a los otros titanes, pero ya la gente no lo está usando, muy lento y sin escudo, vale pues prácticamente nada, fíjense que el titán Modes, estoy sorprendido, tuvo su momento, tuvo su momento, pero ya ha disminuido, si, ha disminuido, en color lila que es noviembre, ha disminuido el uso a nivel competitivo, aunque yo estoy en Liga Experto y la gente lo está usando muchísimo, déjame en los comentarios que titán estás usando y en qué liga te está funcionando, si, ojo, el Charanga también ha disminuido su uso, fíjense que ha ido disminuyendo todos los titanes a excepción del luchador, el luchador está marcando, lo más usado en Liga Leyenda Campeón, en los clanes a nivel competitivo, vamos a ver las armas rápidamente para que te des cuenta, aquí si no voy a hacer mucho hincapié, pero sí que sí, la Cinder es lo más resaltante, como a pesar de que no hace un daño, un DPS alto, si daño por segundo alto, lo están usando mucho y eso es debido a que Minos y Luchador son las combinaciones perfectas, bueno gente, de verdad que he quedado acá un poco plasmado, fíjate que algunas de estas armas ya casi que nadie usa actualmente en Liga Campeón, a pesar que aquí está la Basilisk que es nueva, prácticamente nueva, muy poca gente la está usando en Liga Campeón Leyenda, Ok, cuéntame, ¿qué te pareció eso que te acabo de mostrar? ¿Te esperabas que el Titan Arthur fuese T3, Liga T3 y no T4? Ahora te voy a mostrar esto, es un pequeño consejo de cómo utilizar, sí, cómo utilizar los Titanes, cuáles son las combinaciones, pero de los Titanes más usados en Liga Leyenda, sí, lastimosamente no está Aumin y no está el Titan Arthur, así que puedes ir cogiendo datos, el Luchador se está usando muchísimo con esta, de verdad que es lo que más uno consigue en Liga Campeón, ojo, Liga Campeón, Liga Leyenda, en Minos estas dos son las más usadas, así que te puede servir como consejo, también están usando mucho la Cinder, pero más que todo en Liga Leyenda, sí, o en algunos que otros clanes por allí, pero esto es lo más usado y lo más efectivo que también es importante, el Titan Ovens, de verdad que yo diría que actualmente esta es la combinación más letal, pero la que me sigue gustando es la metralleta normal, la gente está usando esta porque hay demasiado Fafnir, pero el Fafnir en su momento va a ser balanceado, el Charanga sin duda alguna la más letal es la escopeta, pero por allí lo probé con Striker, tengo un video bastante cómico, voy a ver si lo subo a mi otro canal para que ustedes lo vean, y el Titan Muromets que es el que yo estoy usando, aunque me di cuenta de algo gente, me di cuenta de algo, el Titan Muromets edición especial es el que se buguea y el Titan Muromets verde no se buguea, no sé, pero ya lo comprobé, ok, yo lo estoy usando de esta forma y es la más efectiva, gente, espero que les haya parecido interesante, que se unan a la familia en Discord y vámonos allí, en Discord voy a hacer algunas actividades, voy a realizar Hangar como les mostré, y voy a estar por allí haciendo algún directo solo para la gente de Discord, nos vemos, que la sigas pasando muy bien, bye bye.